Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que está mañana despierta con nosotros. Antes de salir de casita, vamos a prevenir, vamos a prepararnos porque nos esperan fuertes rachas de viento el día de hoy para nuestra frontera, pero vámonos rápidamente a nuestra visión satelital para ver el panorama meteorológico más significativo para las próximas horas. Por lo pronto, frente frío número 31 del temporal interactuando ligeramente con esta línea seca, principalmente al sur sureste de los Estados Unidos. Afortunadamente, este frente frío deja de afectar a territorio nacional, pero todavía tenemos frente frío número 32, así como lo escucha pegadito el número 31, interactuando ya con una vaguada polar con corriente en chorro polar principalmente. Todos estos sistemas meteorológicos en interacción potencializando la caída de agua nieve en la zona serrana de Baja California, asimismo de Sonora, todo parece indicar se disipará durante las próximas horas y no alcanzará a llegar esta probabilidad de agua nieve para la zona serrana de nuestro territorio estatal, tal y como se tenía pronosticado durante días anteriores. Esta es la excelente noticia. Sin embargo, las rachas de viento van a continuar para gran parte del estado de Chihuahua y también sumando que tenemos todavía corriente en chorro subtropical, muy probablemente sí se registren algunos chubascos muy débiles y muy ligeros en algunas zonas de nuestro estado. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, una mañana ligeramente fría, seis grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica baja de tres grados Celsius, tenemos abundante presencia de nubosidad y es que recordemos que una de las características de estos dos frentes fríos será principalmente la presencia de nubosidad hasta el momento sin pronóstico de lluvia para las tres de la tarde alcanzando veintidós grados centígrados, una temperatura bastante agradable y esperando por supuesto que la sensación térmica también empiece a recuperarse rápidamente. Para las nueve de la noche todavía una temperatura ligeramente cálida en comparación de temperaturas que veníamos registrando en semanas anteriores. Esta noche alcanzando dieciséis grados centígrados ya con un cielo mayormente despejado, la humedad en el ambiente que ha cedido por mucho alcanzando apenas un dieciocho por ciento y es que esta corriente en chorro subtropical se está dirigiendo ya un poquito más hacia el centro de nuestro territorio nacional, sin embargo para el extremo sur de nuestro estado si sigue provocando por lo pronto estragos en cuanto a la presencia de nubosidad. El día de hoy para Ciudad Juárez la nubosidad alcanzando un cincuenta y tres por ciento. A pesar de todo esto no tenemos pronóstico de lluvia. ¿Qué es preocupa el día de hoy? Protección Civil ya hizo lo propio y ha emitido sus alertas porque regresan las rachas de viento bastante intensas para nuestra frontera. Esta mañana alcanzando ya de los veinte a los veinticinco kilómetros por hora en el transcurso de nuestro día. Estas rachas irán incrementando para las dos de la tarde. Estaremos alcanzando ya rachas máximas ocasionales de hasta sesenta y setenta kilómetros por hora. Todo parece indicar que estas rachas van a permanecer hasta las cinco o seis de la tarde de este mismo miércoles. Vamos a extremar precauciones ya lo sabe. Las recomendaciones de todo el tiempo si tenemos alguna construcción aledaña en donde veamos que hay alguna irregularidad y que corremos el riesgo de que alguna barda se pueda caer. Vamos a dar aviso a la autoridad pertinente ya sea protección civil, alguna estación de bomberos o también si tenemos algún panorámico, algún poste cerca de nuestra casa, algún árbol que esté en riesgo de caer y que sabemos que con estos vientos que vamos a estar alcanzando el día de hoy van a potencializar algún incidente. Vamos a dar aviso a la autoridad pertinente desde esta mañana. Todavía tenemos algunas horas para poder prevenir cualquier tipo de accidente. Por lo pronto pronóstico de precipitación el día de hoy para nuestra frontera se mantiene en un cero por ciento. Para el día de mañana vamos a continuar con rachas máximas ocasionales que irán de los veinticinco a los cuarenta y cinco kilómetros por hora. Será hasta nuestro viernes y nuestro sábado que estas rachas de viento tan intensas empiecen a ceder alcanzando apenas de los quince a los veinte kilómetros por hora. Sin embargo, vamos a tener presencia de nubosidad principalmente para nuestro fin de semana, ya para nuestro viernes y nuestro sábado sin pronóstico de precipitación. Para nuestro jueves este descenso en la temperatura consecuencia del frente frío número treinta y dos del temporal interactuando con la vaguada polar marcando quince grados centígrados como temperatura máxima mínima de dos grados celsius. Afortunadamente para nuestro fin de semana se recupera rápidamente el termómetro marcando máximas de veinte a veintidós grados centígrados. Lo que sí va a permanecer baja es la temperatura mínima con menos un grado centígrado para nuestro viernes sensación térmica baja de menos cuatro grados celsius y para nuestro sábado dos grados centígrados como temperatura mínima sensación térmica de cero grados centígrados. El paso Texas también el día de hoy vamos a tener rachas de viento bastante intensas todo parece indicar que estaríamos alcanzando hasta cincuenta millas por hora como rachas máximas ocasionales también entre la una de la tarde y las cinco de la tarde de nuestro miércoles temperatura actual cuarenta y tres grados Fahrenheit sensación térmica ligeramente baja en cuarenta y un grados Fahrenheit. Tenemos bastante presencia de nubosidad durante esta mañana a pesar de esto no tenemos pronóstico de precipitación para las tres de la tarde alcanzando temperatura de setenta y dos grados Fahrenheit y para las nueve de la noche sesenta grados Fahrenheit ya con un cielo mayormente despejado y con el viento ya mucho más en calma eso tanto para Ciudad Juárez como para el paso Texas durante nuestra tarde noche para nuestro jueves continuamos con rachas de viento de ligeras a moderadas alcanzando rachas ocasionales de los veinticinco a los treinta a las treinta y cinco millas por hora será para nuestro viernes y nuestro sábado que ya estas rachas de viento están cediendo por completo por lo pronto nuestro jueves con cielo mayormente despejado temperatura máxima de cincuenta y nueve grados Fahrenheit mínima de treinta y siete grados Fahrenheit para nuestro viernes y nuestro sábado presencia de nubosidad intervalos de nubosidad sin generar cambios importantes en cuanto a pronóstico de lluvia este repunta en la temperatura sobre todo para nuestro fin de semana para nuestro viernes máxima de sesenta y ocho grados Fahrenheit y nuestro sábado alcanzando hasta setenta y dos grados Fahrenheit como temperatura máxima y las mínimas que permanecen en rangos de treinta y siete a treinta y treinta y seis grados Fahrenheit todo parece indicar vamos a tener un fin de semana bastante agradable muy similar a nuestro fin de semana anterior con cielo mayormente despejado sin rachas de viento y este repunta en las temperaturas tanto para Ciudad Juárez como para el paso Texas así es que vamos a aprovechar y disfrutar y realizando nuestros planes para nuestro fin de semana pero sobre todo el día de hoy acatar al pie de la letra las recomendaciones que ha emitido ya protección civil y el servicio meteorológico nacional por las fuertes ráfagas de viento que se estarán registrando para gran parte del estado de Chihuahua pero también para nuestra ciudad fronteriza y el paso Texas esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información yo te quiero preguntar hoy chau 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 chau